Aleluya Y aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está cantando Está aquí, está cantando Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Porque el día de Pentecostés El Espíritu Santo cayó El día de Pentecostés El Espíritu Santo cayó Y en los 120 se manifestó Y en los 120 se manifestó Santo, santo, el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Alaba al hermano porque él vive Un saludo Para mi hermano Jesús Gómez Hasta allá, Nicaragua Y aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Sí Y eso es El Espíritu Santo Y eso es El Espíritu Santo Santos, santo El Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Porque el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó El día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó Y en los 120 se manifestó Y en los 120 se manifestó Santo, santo, el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo